Se dio la salida, ya salió lento del partidor automático el Marajá, rápidamente por fuera Archigrama, al igual que el ejemplar número 7 Watapuri por dentro, Paparturo lo va desplazando por la parte interior Archigrama, en el tercero va quedando Watapuri, en el cuarto lugar viene acomodándose por el centro Lucerito, falta mil metros para la meta, Paparturo una cabeza Archigrama sigue presionando a 10 cuerpos va quedando Watapuri, Lucerito está en la cuarta posición, después va quedando el ejemplar Kung Fu Chong con el Marajá, por dentro Paparturo a 800 metros, se va la punta por medio cuerpo Archigrama presionando, en el tercer puesto viene avanzando por fuera Lucerito, Watapuri está en la cuarta colocación, en el quinto lugar está el Marajá, cuando faltan 550, por dentro está Paparturo Archigrama, no se le despega, en el tercer puesto viene avanzando Lucerito, cuando faltan 450, por la parte interior Paparturo, Archigrama por fuera lo sigue buscando Lucerito, Aparece en el tercer puesto, en el cuarto lugar el Marajá, cuando faltan 300 metros sigue el enfraque, por la parte de afuera Lucerito va pidiendo permiso, por la parte de afuera y se fue a la punta, en el segundo lugar está el ejemplar Archigrama, Paparturo está en el tercero, adelante está Lucerito, se está despidiendo, iniciando el 5 y 6, mantiene 5 o 6 cuerpos, Archigrama está batallando por el segundo, ganó Lucerito sobre Archigrama, después Paparturo más atrás, Kung Fu Chono con el Marajá en el último Watapuri.